¿Qué pasa con Julio Bárbaro? En cualquier organismo vivo La crítica es válida Es una parte de la vida la crítica La autocrítica ¿Por qué sobrevive Estados Unidos y cae la Unión Soviética? Porque Estados Unidos Siendo un capitalismo despiadado Se divierte con la crítica Yo cuando vi Apocalipsis Now Dije, estos saben hacer las cosas Y lo otro detrás de la cortina Se le cae encima la cortina Porque no pueden permitirse La autocrítica Y además sin enemigos Sin necesidad de enemigos Implosionó La Unión Soviética implosionó Fueron internamente fue Y entonces La vitalidad está en la capacidad de asumir la crítica Yo por eso digo No soy enemigo del gobierno Tampoco soy obsecuente con el gobierno Ahora, si no soy obsecuente Soy enemigo Para esta mirada Para el gobierno Y esto vuelve a lo que fueron los 70 Es lo peor ¿Usted está con la guerrilla o con la represión? La verdad es que yo guerrilla no era Eran mis amigos, yo no era Con la represión no tenía ni parentesco Ahora, ¿por qué? Porque hasta aquí en la Argentina Los que no somos de los extremos No impongamos nuestra fuerza Los extremos nos manejan Y esa es la debilidad Ahora, el otro tema es que hay figuras Como Pino Solanas Que son figuras que son Debaten ideas No se puede decir que Claudio Lozano y Pino Solanas No debatan ideas Y después, por otro lado, está Macri Que es una figura más nueva Que venía supuestamente con una gestión ¿Cómo ves esos sectores? Es feo comparar Pero el grupo de Solanas No llega al realismo de Mujica en Uruguay Donde Mujica dice En esta realidad yo me zambullo Y el grupo de Macri Que está muy lejos de ser Piñera en Chile Te quiero decir No es centro derecha y centro izquierda Acá hay incapacidad de los hombres De expresar contenidos lúcidos Y claro, no tenemos ni a Bachelet ni a Piñera No tenemos ni a... Entonces, nos quedamos sin el personaje Si no tenemos quien contenga voluntades ¿Qué es conducido? Poner voluntades en paralelo Decía Perón Y acá las ponen en cortocircuito Vienes, o sea que acá, digamos En vez de sumar hay una situación de cortocircuito Siempre de quiebre Siempre te peleás con el otro No contenés el otro pedazo El que aparece va a la pelea Va a ver a quién mata Pero esto es porque no somos capaces De relacionarnos con dignidad De respetarnos No se respeta a uno mismo La picardía, la viveza venció al talento Estamos en una plaga de vivo Claro Entonces yo digo, este es un vivillo Aquel es un vivillo Es un mundo de brillosos, no de brillantes Entonces, muchos vivos sueltos Pero el talento Aquella entrega Eso que le admiramos todos a Mujica Yo creo que si Mujica viene acá Lo vota el 100% Si Lula viene acá Lo vota el 100% Si viene Bachelet El 80% Y si viene Piñera El otro 20% Pero digo, nosotros tenemos mil amores Fuera de la frontera Adentro No sabemos a quién querer Ahora, es cierto Pero yo estaba pensando el otro tema Por ejemplo, cuando se votó el otro día El 82% móvil en el Senado y se aprobó Yo preguntaba, ¿no? Son gente interesante la que esta es Hay gente, no es solamente tipos que nunca han tenido que pagar sueldos Son ex gobernadores Ellos podrían haber Están votando para que los veten Porque, ¿qué se podría haber hecho? Una ley posible Quizá Ani, en un gobierno donde ningún opositor es invitado a Olivos Donde ningún opositor es respetado La oposición está configurada como el gobierno quiere que esté Como enemigo Ahora, en esta fractura es lo que pasó Algunos decían, yo sé que no se puede pagar Pero los quiero lastimar Entonces, el gobierno quería lastimar a la oposición Ninguno de los dos estaba interesado en salvar a los jubilados Los dos querían ver quién lastimaba al otro Y fue medio doloroso eso Porque había un proyecto Que me parecía que era más interesante Que era un 82% Para las jubilaciones más bajas Eso era posible El gobierno no va a permitir nada que nos surja de sí Nada Que no sea determinado por él Yo digo, la ley de medios La ley de medios Anduvo en diputados Y el Senado Y el Senado no pudo modificar una nota Y el Senador que no pudo modificar una letra Porque le impusieron un golpe en la cabeza ¿Eso es el parlamentarismo? O sea, la verdad es que no Yo me acuerdo que fui a Senado Me tocaba hablar Decir unas palabras Dije, señor Si no van a modificar nada No nos hagan hablar Es una falta de respeto No, dijeron No van a modificar nada Porque la orden es esa Hay mucha autoridad Y poco talento Ahora ¿Quién es la persona interesante Inteligente En este gobierno? Te voy a mostrar en la oposición ¿Quién es un tipo interesante De este gobierno? ¿Néstor es un tipo que piensa bien? ¿Y actúa mal? ¿Néstor es un hombre que tiene ideas? Pero el mal humor Y el hecho de no poder aceptar El que piensa distinto A Néstor hay que obedecerlo Porque los ministros hacen silencio Nunca hubo ministros tan devaluados En la palabra Hablan, iban, hablan los autorizados Los demás se callan Que es muy triste O sea, Néstor es un hombre Que ha dado pasos positivos Y ha terminado devaluando la política Y el peruanismo también ¿Y Cristina? Cristina no... A Néstor se fue con el 50% del consenso Y Cristina se va a ir con el 30% Punto Después de esto Yo te digo Habló mucho Se dio todos los gustos Ahora, no es Bachelet que se fue con el 82% No Es Cristina que se va con el 28% O 29% Sí La encuesta es el reflejo En la política Es el reflejo de tu éxito Tu fracaso ¿Y la oposición? Cobos, Alfonsín La oposición me parece que es Lo que inventa Kirchner Kirchner tiene tanta bronca Que dice Maten a Cobos Y Cobos crece Digo Dice Scioli es mi enemigo Y Scioli aparece de candidato Ha terminado Le va teniendo un dedo salvador De lo que odia Me parece que La oposición es eso Está débil El gobierno tendría que demostrar Que es capaz De no pelearse con la humanidad Y la oposición Que es capaz de gobernar Los argentinos Lo que no tenemos Es capacidad de esperanza Porque no tenemos Donde depositarla Estamos todos perdidos En la noche Y es posible Eso es lo que vos planteas ¿Es posible todavía Que hasta el 2011 La oposición pueda Demostrar Que por ejemplo El radicalismo Pueda salir Del recuerdo De la Rúa Y el peronismo Pueda salir De este recuerdo Del maltrato Kirchner fue De odio a Menem No hubo otra virtud Así llegó Si llega El radicalismo Va a ser de odio A Kirchner Si Kirchner evita Que lo odien Y se calma Le va sacando los votos Y si odia mucho Y se enoja mucho Se nos va tirando Para otro lado Me parece que es ese El juego Desgraciado juego Vuelvo a esto Si vos y yo Nos ponemos a ver Donde está el centro izquierda Y el centro derecha No Hay malos modales De un gobierno Que cree que son todos Un desastre Y grita contra todo Y una oposición Que le grita a ellos Entonces Vuelvo al origen Scioli aparece Y dicen Scioli viene ¿Por qué? Porque tiene buenos modales Ahora ¿Qué piensa? Obedeció a todo Menem Y a todo Kirchner ¿Qué opinará Scioli? Yo no lo sé Es votar la raspadita ¿No? Es votar a ver qué pasa Ya lo hicimos con De la Rúa ¿Tanto? ¿Tanto qué? ¿Te parece que es tan Tan de la Rúa No, no Yo digo Es tan vacío Hasta ahora Yo no le conozco Elementos donde él Se diferencia de Kirchner Por voluntad de él Él obedeció a los jefes Pero no expresó Que era él Yo no sé Cuál es su diferencia Con Menem Y cuál es su diferencia Con Kirchner O con Dualde O con Dualde No sé Y al no saber Tengo Si todavía creo que eligió Un centro derecha Donde Cayó entre Narváez Macri En este paquete Se metió Dijo el peronismo Centro izquierda Derecha Kirchner lo tiró Para el centro izquierda Ahora Ser peronista y radical Ani Ya no es nada Porque López Murphy Es radical De centro derecha Estolvice De centro izquierda Y el peronismo Digo Peronista Es la provincia Donde nací No el lugar donde vivo O donde habito A ver, repetime El peronismo Es la provincia Donde nací Pero no es el lugar Donde habito El habitar presente No me lo define Ni ser peronista Ni radical Me lo define En ideas Que tengo que ir Expresando concretamente Vos sabés que Yo tengo unos amigos Brasileños Que están trabajando Con Lula Y trabajan con Dilma Rousseff Que todavía dicen ¿Cómo? No entienden ¿No? El peronismo Pero dicen ¿Cómo puede ser Que todavía Con la foto Que para los actos Siguen apareciendo La foto de Eva Y la foto Del general Perón ¿Cómo puede ser? Si la gente Las generaciones Ya se olvidaron No saben que son ¿Cómo puede ser? En alguna medida El peronismo Y el frondicismo Fueron los dos únicos Pensamientos políticos Sólidos de la Argentina Los dos únicos Había un proyecto Había un proyecto En Perón Y un proyecto En frondiz Luego El alfonsinismo Fue un proyecto De democracia Creían que el poder Estaba dentro De la urna Un día la abrieron No había nada Había una debilidad Y la Argentina No fue capaz De hacer lo que hizo Uruguay Donde Colorados y Blancos Fueron superados Por una instancia Integradora La alianza Era la posibilidad Lo de la Rúa Y Chacho Fue tan nefasto Que en la salida La tapearon Fue como una demolición De la salida Nos quedamos encerrados En esta mina de nada Que es el pasado Hasta hoy Sin futuro Terráneo Hizo una propuesta Interesante Con 10 puntos 5 puntos Y la fue llevando Digamos Hizo una especie De delivery De lugar en lugar Para buscar Unos acuerdos ¿Sería posible Unos acuerdos? ¿Te parece que? Sí Sí La nota de ayer De Terráneo En Clarín Es excelente Excelente Porque es la Muestra De un rumbo Que tomó Brasil Y que nosotros No vamos a tomar más Y en eso Terráneo Es muy valioso Ahora Ese convocar Inteligencia A armar Una argamasa Como lo hizo Brasil Digo Brasil convocó A los que pensaban Acá Convocan A los parientes Incluido Kirchner Los que pensaban Son los de su familia Bueno Están los de carta abierta Sí Pero un poco callados Un poco silenciados Pero me parece Que lo que logra Brasil En eso Es la admiración Y el respeto Por la inteligencia Y en eso Terráneo dijo cosas A veces hay otros Que las dicen Convocar una cosa Que supere Peronismo y radicalismo Y hacia adelante Le diga a la sociedad No es una alianza No es de la arruga No es un candidato Es una voluntad De hacer un proyecto De sociedad De centro izquierda Y otro de centro derecha Ahí vamos a dividir aguas ¿A vos te parece Que en este país Se puede Se puede sobrevivir Sin que gobierne El peronismo? ¿Hay alguien que pueda? Ya no hay más peronismo Peronismo de Kirchner O el de Duvalde El de Puerta O el de Solá Ya no hay más Megafón Y los Alechal en Megafón Dice Que el cuerpo del maestro Fue destruido Y disemiraron Sus partes Eso es el peronismo Hay un pedazo De peronismo En cada lado ¿Y la CGT Y Moyano? Que te paran un país ¿Cómo? Que te paran un país El poder El poder En la Argentina Esa pregunta que hacen muchas ¿Puede gobernar alguien? El poder Que tiene Kirchner O que tuvo Menem Cuando se sabe usar el poder En la Argentina Sobra poder Para conducir a la totalidad Para que no corten calle No corten ruta El poder que se usa Sobra Todos tienen que obedecer al poder Si nos quejamos de Kirchner Porque es un exceso Sepamos Que el que venga Si lo sabe usar Va a poder gobernar No es una excusa No me dejan gobernar No sabe gobernar Nadie lo deja ¿Es factible sentarse con Moyano? ¿Es factible sentarse Con Viviani? ¿Es factible sentarse? Digo Totalmente Se puede sentar quien fuere Si Ricardo Alfonsino Quien fuere Se puede sentar Obviamente Son grandes negociadores Han negociado siempre Esa es su habilidad Esa es su habilidad No es factible con los de IDEA Que sacan una cartilla Con cuatro cosas Y dicen Pero con los sindicalistas Sí Con los sindicalistas Se puede discutir Con los empresarios Es difícil Porque creen que piensan Pero no llegan a hacerlo Y eso es complicado Gracias Julio Me encantó Muchas gracias Que se repita Bueno Hasta la próxima Chau Chau Hasta el próximo lunes Con Luis Chau Chau